Orgulloso es su florida es el ladrino, sus tierras son deprampados Dejo huellas por donde caliró, que sepan todos de donde estoy Madre tierra de riquezas, de leyendas sin final El orgullo haber nacido en este suelo que vio ya El esfuerzo es el ejemplo que mi gente encontrará Por eso y mucho más Soy latino, es el grito, soy de América del Sur En mi pecho está el latino, cuando pienso en mi país Soy latino Mi gente es la esencia de esta tierra Nuestro esfuerzo es la clave del votar Para entrar en nuestra gran riqueza De todo este suelo cultural Soy latino, es el grito, soy de América del Sur En mi pecho está el latino, cuando pienso en mi país Soy latino, es el grito, soy de América del Sur En mi pecho está el ladrino, cuando pienso en mi país En mi pecho está el ladrino, cuando pienso en mi país En mi pecho está el ladrino, por lo tanto, en mi país Soy latino, es el grito, soy de América del Sur En mi pecho está el latino cuando pienso en mi país Soy latino, es el grito, soy de América del Sur En mi pecho está el latino cuando pienso en mi país Soy latino, es el grito, soy de América del Sur En mi pecho está el latino cuando pienso en mi país Soy latino, es el grito, soy de América del Sur En mi pecho está el latino cuando pienso en mi país Soy latino, soy de América del Sur Soy latino Soy latino, es el grito, soy de América del Sur Soy latino, es el grito, soy de América del Sur